¡Hijo! ¡Denicio! ¡Rafael! ¡Cállame! ¡Los llamaron! ¡Los llamaron! Pide por tu hermano que aparezca. Cristo mírame y líbrame de todo mal. Ahí viene el enemigo. Si trae ojos, que no me vea. Si trae armas, que no me hagan daño. ¿Para que se las lleves a mis hermanos? Deje de escarbar. Mire que el río es inmenso. Y usted también lo puede matar. Sigue el río. Tenga confianza. Ayúdame a encontrar a mi hijo Rafael. Cállame que el río. Cállame que el río. Todo día lo puede matar. Cállame a encontrar a mi hijo Rafael. Los dios sonidos.